Y arrancamos esta cantadera con el enviado del Mesías, Ananías Pimentel y la nueva estaca de acero, Frank Gutiérrez, Israel. Así mismo es, compadre Dimas, ya se acercan los dos primeros trovadores de esta noche. El enviado del Mesías, Ananías. Venga por acá, compadre Frank. Y la nueva estaca de acero, el señor Frank Gutiérrez. Compadre Ananías Pimentel, usted se le ha encargado entonces de escoger el primer pie forzado. Y mire ahí el ramillete de flores que yo le tengo, compadre. Usted escoja a su favorita. No, no piense mucho, decida rapidito. De Team Marine, de dos, ¿cuál? Dígame cuál. La segunda de TVN. Gracias, chicas, nos quedamos con la segunda de TVN. Gracias a las otras bellezas, por favor. Y vamos entonces a ver el primer pie forzado. Atención, público, dice así. Pie forzado, bien que te gusta el banano. Señores del jurado, participantes, pie forzado, bien que te gusta el banano. Atención, nos vamos a dos estrofas en tema de chacotería y en el torrente de Socavón de la Cruz. Suéltense, muchachos. Yapa, guitarra, bien. Oigan las guitarras. Múte, hombre. Múte, hombre. ¡Gracias! ¿Por qué razón hoy en día Te modesta la traición En la mujer y el varón Cual germin de acción impía? Causas tragos, ironía Porque tú eres un paisano Yo sé que eres mi hermano Que te sabe defender Esta noche en el puse Bien que te gusta el banano ¡Eva! ¡Eva, guitarra! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Óigala, morena buena, óigala, 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 santeña linda. Yo quiero decirte aquí, yo quiero decirte aquí, en donde yo estoy parado, que allá en tu lindo poblado, todo el mundo habla de ti. Dice el hombre de Tartí, que es un muchacho sano, mejor dicho, montijano, que maneja la poesía, y yo te digo a la mía, bien que te gusta el manano. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para hacer las mímicas, la compensas con tu gran carisma, con tu seguridad para cantar y con tu soltura también. Es la primera vuelta, Ananías. Sabemos que va a ser a gustes, pero cantaste bien, los pies forzados muy bien. Vamos, Frank. Frank, una saloma fuera de serie. Excelente voz. Clara, sin rosquera, auténtica. A los versos, lo tenemos que hacerle un poquito más en la misma construcción, a darle el sentido. Porque al final utilizaste la misma rima que había usado el amigo Ananías. Pero sin embargo sacaste adelante un pie forzado, que para iniciar esta cantadera lo hicieron bien. Los felicito. Gracias.